¿Quieres que empiezo al canal? Si pues dale Más ancha la marcha De pobre sin farcas Algunos ya lo saben Dejaron de probar Levaron las anclas Te han de estresar Te han de estresar Bajo doctrina mental Te han de ofrecer La canola hospital La más cercana pasta Te hace estirpar Al enfermo no luchar Contra la enfermedad Me tapo la boca en mi delitio Hago lo posible bajo mi dejao y vidrio Un segundo se fue Me fuiste sintiendo El rastro de tus pies Los puedes ir viendo